Y Cari, preciosa, cómo está afuera el clima, porque además de la deliciosa comida manavita de nuestro amigo Rodi Zambrano, tenemos en exteriores algo muy rico también, tenemos carne, sabor y milonga, ¿viste? Y es que sí, juega Ecuador contra la Argentina y vamos a ver qué es lo que hay afuera. Por favor, así es mi querido gordito, aquí en exteriores del sol está delicioso y el viento está helado, así que hay ese contraste maravilloso. Por si acaso, jefe, es cola negra, no se preocupe, jefecito, aquí nos encontramos con Carlos y Mateo, porque el día de hoy, así es, comida argentina deliciosa, ya podemos ver por allá que la carnecita está casi lista, aquí los platos están casi preparados, casi listos para entrar a la parrilla, obviamente, porque ahí falta todo el proceso. ¿Están listos? Mateo, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola chicos, qué gusto estar nuevamente acá con ustedes, sí, estamos listos, ojalá hoy el Ecuador se coma un platito argentino. No lo sé, no lo sé, veamos a ver. O viceversa, porque ustedes están completamente invitados, a ver si tenemos comida ecuatoriana también. Tal vez nos comeremos un locro allá en la bombonera, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, en realidad hoy queríamos compartir esta fiesta del fútbol, compartir lo que se vive alrededor del fútbol, que es bueno, un buen asado, una buena comida con amigos y mostrarles un poco lo que hacemos en Chorigol. Muchísimas gracias por recibirnos y como siempre, Gary, es un honor estar acá. No, para nosotros definitivamente es un gusto porque hay que decir que siempre que vienen los chicos de Chorigol, nosotros comemos espectacular, así que nos pone súper contentos. ¿Qué se va a preparar el día de hoy? Hoy tenemos un súper, súper bife de chorizo, tenemos casi tres kilos de bife de chorizo, tenemos un kilo y medio de picaña para comer y esperar el partido como se debe, con la barriga llena y el corazón contento. ¿Cuáles son esos secretitos que tiene el argentino para tener ese asado, esa parrillada tan deliciosa siempre? El secreto principal creo que es el hacer el asado en el carbón, el reunirte en familia y realmente compartir. Y el nuestro sí es un secreto especial, el secreto es lo que está haciendo ahora Mateo, poniéndole chimichurri a la carne, ese es nuestro secreto. Y ese chimichurri es espectacular, tenemos que decirlo y si ustedes quieren probarlo, por supuesto tienen que ir a Chorigol. Por un lado tenemos los camarones, los batacones, el pescadito y acá a un paso tenemos esta carne deliciosa, estos platos presentados de Chorigol que están increíbles. Vamos a charlar un poquito con Carlos y Mateo, acá nos estaban contando sobre las carnes, sobre el proceso, sobre las empanadas, ¿podemos decir el nombre de las empanadas Marina? Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, ¿nos puedes contar Carlos sobre las empanadas, el nombre y por qué se llaman así? En realidad es sorprendente y puede ser medio grosero, pero se llaman culonas, empanadas culonas o de piernas abiertas. Son las razones porque son de carne o de pollo, muy jugosas, el rato que las querés comer, si estás parado, tenés que sacar como la colita para atrás, para no mancharte. O si tenés piernas abiertas, si estás sentado. Estamos ahora ya listos prácticamente para cortar el bife de chorizo. Mirá cómo se ha ido sellando por fuera la carne, está lista como para ser cortada y ahora vamos a cortar lo que es una porción de plato en nuestro local, en Chorigol. Está un poco alto el fuego, Mateo está renegando con el fuego ahora. Lo más rico de esto es que podemos nosotros también escoger el término de la carne, ¿no? Hay gente que le gusta muy cocida, en lo personal yo no comparto eso, a mí me gusta tipo tres cuartos medio. Pero cuando te dicen a ti, Carlos, bien cocida, no te ofendes. No, no porque estoy acostumbrado. ¿Sabes qué? Eso es una particularidad. Hace 10 años nosotros empezamos en Chorigol y la gente pedía normalmente, casi el 90, 95% pedía muy cocido. Incluso mariposa para que se hacen la mitad. El día de hoy ha cambiado mucho. Mucha gente, hasta te diría, un 50% pide tres cuartos, un 10% bien cocido, un 40% bien cocido y si no me equivoco, un 10% medio o un cuarto. Acá el gordito, que ya mismo viene, él come un cuarto la carne, él la come viva. Casi, casi viva, ¿no? Casi hablando. Esta es la porción que hacemos en Chorigol de bife de chorizo, es una muy buena porción. No se olviden que tenemos 300 gramos de carne con papas ensaladas y puede ser la bebida que escojan, ¿no? Vino, cerveza, gaseosa, agua o té por 9,99. Estamos listos en nuestros 24 locales a nivel nacional para atenderlos. Hoy tenemos una promoción especial, no sé si se puede decir, pero tenemos una promoción especial de cerveza para el momento del partido. Así que tenemos picaditas especiales para el partido, tenemos promoción de cervezas para el partido. Así que los esperamos a todos a ver quién termina comiendo mejor, si comida ecuatoriana o comida argentina. ¿Sabes qué? Yo creo que más que comer mejor es un tema de gusto, pero como este es un partido culinario, podemos comer de los dos. Entonces puedes comerte unos camaroncitos y comer esta carne deliciosa y disfrutar. De eso se trata la gastronomía y por eso creo que es tan linda y es una forma de unirnos. La gastronomía nos une. O sea, es indiscutible que la cultura pesa y que si naciste en Argentina atiendes a la carne y si naciste en Guayaquil pues vas a atender al pescado o al té bicho, no sé. Pero bueno, nos une. Sin lugar a duda, la parrilla es algo que une. Se ha transformado también en una costumbre ya no solo argentina, la parrilla, sino una costumbre latinoamericana. La gente se reúne alrededor de la parrilla, conversa, toma algo. Es una forma de unir a la familia, a las amistades y creo que sí, hoy deberíamos comer las dos cosas y empatar. El fútbol es una excusa para unirnos también. El fútbol tiene que ser una fiesta deportiva y no somos enemigos, no somos rivales, sino solo somos competidores deportivos. Perfecto, bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí ya medio picando porque el perno y la carne está perfecto. Muchísimas gracias mi querido Gopito, así es. Ya es mi gusto, cuéntanos por favor ya estos últimos detalles finales. Bueno, estamos listos. Nosotros como lo decimos siempre acompañamos con muy buena papa ecuatoriana totalmente porque hay que combinar acá una cholita. La ensaladita, una ensaladita fresca para quitarle un poco el sabor de la carne y la carne que es nuestro plato especial. Tenés un bife de chorizo que es espectacular y la picaña. Si ustedes ven, toda nuestra carne tiene grasa. Para ir a la parrilla tiene que tener sí o sí algo de grasa para que le dé sabor, para que le dé la textura correcta. Y entonces estamos listos, estamos listos, tenemos muchísima comida como para que vengan todos los que quieran venir a comer. Vengan del canal, detrás de cámara, todos ustedes vengan a comer que tenemos suficiente para todos hoy. Nosotros ya listas, ¿dónde dicen? Listas. Acá las veo listas con tenedor y cuchillo. Yo estaba lista desde antes que arrancaba. Muchísimas gracias Carlitos, Mateo por estar junto a nosotros. Que les vaya muy bien el día de hoy en las elecciones. Espero que por supuesto que mucha gente vaya a disfrutar de este partido comiendo delicioso. Nosotros les quedamos comiendo aquí.